¡Hola! Hoy quiero platicarte de este juego de Konami que tiene como personaje principal a unas simpáticas abejas. ¡Acompáñame a conocerlo! Su nombre es Lucky Honeycomb Queen Fever y es un juego de 5 rodillos y 30 líneas de pago. Sus símbolos están relacionados desde luego con el mundo de las abejas y sus panales. Aquí no podrás seleccionar cuántas líneas quieres jugar, así que usarás todas las líneas de pago. En este juego vamos a encontrar los símbolos Wild en los rodillos 2, 3, 4 y 5 mientras están girando y aparecerán en los 5 rodillos como resultado de la función Lucky Honeycomb. Una o dos abejas activarán el símbolo Wild durante esta característica y estos pueden sustituir todos los demás símbolos menos los Honeycomb. De forma aleatoria aparecerán comodines adicionales en los rodillos durante o después de los giros. Si los adicionales y los símbolos Free Spin se detienen en la misma posición, van a cambiar a un símbolo dorado de abeja. Los símbolos Wild solo aparecen en los rodillos 2, 3, 4 y 5 durante el juego base y solo pueden aparecer en los 5 rodillos como resultado de la función Lucky Honeycomb. Esta función puede ocurrir con frecuencia durante los juegos gratuitos y es posible ganar más giros gratis. 3, 4 o 5 símbolos Scatter del panel activan 8, 12 o 20 juegos respectivamente. Durante el juego base, uno de los rodillos puede llenarse completamente con el mismo símbolo. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Te invito a seguirnos para que conozcas la variedad de juegos que tenemos para ti. Lucky Honeycomb Twin Fever es uno de los más divertidos y fáciles de jugar. Estoy segura que sus funciones te gustarán. Sus simpáticos personajes, las animaciones y el modo de juego lo hacen una opción muy divertida. Que tengas mucha suerte en tu próxima visita.